Muy buenas a todos chicos, IPB desde la vuelta, Inazuma Eleven 3, la amenaza de logro, versión DS, versión más o menos editada, más o menos traducida mejor dicho, más o menos. No me preguntéis, ¿por qué llevo el uniforme de Los Ángeles? Vale, o sea, yo tampoco lo sé, algún hack que se ha metido ahí, en fin. Bien, ¿vale? En el anterior vídeo vimos lo de jugar con los robotitos, ¿vale? Con los robots quartias, que es de la Academia Alius, que los tenemos aquí, ¿vale? Que por alguna misteriosa razón tienen cuerpo humano, o sea, ¿qué cojones, chaval? Así que vamos a jugar con ellos, a ver qué pasa si jugamos con ellos en... o sea, ellos contra estos, aquí, ¿no? No sé si pasaron en la turma de eventos, que no sé, que lo dudo, no lo sé, quién sabe. Así que vamos allá, vamos allá. Seguramente ahora me diréis, pero ponte el uniforme este de los robots, ya lo he visto, ya... Y no pasa nada, o sea, no os preocupéis porque no pasa nada con ese uniforme, tampoco se queda el uniforme y yao, ¿vale? Solo que aquí tiene un cuerpo humano misteriosamente, chaval, y es una flipada. ¿Veis? O sea, se quedaría tal cual lo veis, si pongo el uniforme de lo de robots, se quedaría igual como estáis viendo en pantalla, ¿vale? O sea, manos infinitas de la tierra, ahí está. Perfecto. Y el capitán es... o sea, este, jugador clave, ¿en serio? Así que, por lo que veo, no se queda como en Azumelir en 2, que al enfrentarnos con los emperadores oscuros, simplemente... Simplemente se provoca un bug y no se puede avanzar en la historia, en el aparecido. Se ve que aquí, pues, no sé por qué cojones se mantiene, tío. O sea, ¿qué es esto? Y encima, lo hemos fichado a estos robots, ¿vale? Y... Se nos quedan con cuerpo humano, tío. O sea, ¿qué cojones? Allá vamos. ¡Premate! ¡Seguridad! ¡Pum! Vamos, que se te va a reventar. ¡Muralla de escudos! Y le revienta. ¡Gol! ¡Gol! Vale, creo que hay demasiada voz, puede ser. Vale, voy a bajarlo... Aquí más o menos. Más o menos, ¿vale? Más o menos. No sé si me escucharéis bien, perdón, si se me escucha. Un poco despacio, pero bueno. Un poco bajo, mejor dicho. Vale, vamos allá. Es el... A ver, cuidado. Ahí está. Perfecto. Por aquí. Lo paso ya. Y no creo que haga falta técnica. Pues sí, 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 sí. Ah, no, vale. Es que ahí me ha salido mal. Ah, lo envié fuera. ¿Me ha regalado? ¿En serio? Eso sí que no me lo esperaba, la verdad. Vamos a ver. Antes de autorizar la técnica... Voy a probar sin técnica, ¿vale? Tampoco es que me importe no marcar muchos goles. Vale, vale, entonces nada. Muralla de estudios. Vale. Corre. Joder, que nos pitan el balón. Leñe. Vale. Ahí está. Joder, falta. No puede ser. Vale, ahí está. He acelerado, ¿vale? Por si veis cosas raras. Vale, no he puesto relleno ni nada. Bien. Ah, este puede chutar desde aquí. Es verdad. Remate de asalto. Veremos si marcamos. No lo sé. No tiene técnica, así que lo que viene es el gol. Vale, ese es gol y va más de sobra. Gol. Ahí está. La verdad es que nunca pensé que se podía jugar contra estos. O sea, quiero decir... Los mismos robots contra los mismos y que no pasara lo que en el suminibentor, ¿no? Un bug o algo así. ¿Qué cojones? Esto es muy raro. ¿Qué cojones? Robots guardias. La fase de furor. Vale. La paso aquí. Ahí. Y mierda. Joder. Mierda. Vale. ¿Cegada? Se ha quitado, ¿no? ¡Uf! Falló el aceler de la ampago. Qué bueno. Más torrónate. Eso es gol, pero vamos. A no ser que... Ah, vale. Vale, pensaba. Tres a cero. Tres a cero. Perdón, ale. Tenía que cortar un momentito, ¿vale? Problemilla. No sé por qué, pero bueno. Ahí está. Ahí estamos. Arriba. 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 Vamos. Perfecto. Debería marcarse el tema. Vamos. 4-0 en el 29. Debería no quedamos. Pero bueno. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Ah, tío. Final de la primera mitad, vale. Perfecto. Podría dejar que se acercara. Hay que tirar una vez, por lo menos. Y luego, pues... Tiro y nos dejo y tal cual. Bien. Las manos y las manos celestiales. ¿Qué dices? Vale. Por hacer el gilipollas me va a marcar. Por hacer el gilipollas, eh. Madre mía, chaval. Por hacer el gilipollas, tío. Es que me pasa en verdad por tonto, tío. Me pasa por tonto, chaval. No quería... Ha sido más bien un fail. Porque vamos... En fin. Se las vamos a devolver. Eso, por supuesto. Venga. Hasta luego. Lanza de Odín. Se acabó la tontería. Hasta luego. Es que, tío... Debería haber estado más atento. En fin. Qué puto despiste, chaval. Puto despiste. Bloqueo. Ahí está. Muestra. En serio. En serio. Carga. Fuuu. Desafilación de verdad. En serio, men. Zona de seguro. En serio. Me ha ganado escodificación, tío. ¿Qué es esta mierda? En serio. Me ha ganado escodificación. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar, macho? No entiendo. Qué fuerte. La verdad es grave. Ni coña, me vas a pasar. Y a tirar. Remate a salto. Tirado. Me la pueden devolver. Ojo. Menos mal. Menos mal. 6 a 1. Buena. Gol. 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 Pues nada, chicos. No pasa nada si jugamos robots contra robots. Qué cojones. No sé. Yo pensaba que iba a estar Buu como ni a Zuma 2 o algo. Yo qué sé. No. Fail. Bien. Nice. Uy. Se llama Mon. Joder. Cómo en los putos fallos. Supongo que puedo. No. Joder. En serio. Cago en el escala de defensa, tío. Fuera. Nada, da igual va a pitar ya un 6 a 1. La verdad que no me esperaba que pudiésemos jugar contra. Joder. Contra nosotros mismos, ¿no? Los robots. Qué fuerte, tío. Con el 2. Con el tema de las. Emperadores oscuros. Si pasa un bug. Y aquí no, pues. O sea. Qué cojones. Vacuum Bulls. Me ha dado. No sé qué es eso de vacuum. Pero bueno. O sea. Qué fuerte, men. Qué puto fuerte. Vale. Y nada, chicos. Voy a dejar el vídeo por aquí, ¿vale? A ver si en el próximo vídeo os enseño ya cómo se hace el tema de... El truco este, ¿vale? Creo que básicamente la mayoría lo sabrá. Igual hay gente que ya ni se acuerda. Que probablemente sí que lo sepa. Pero en fin. Pero igual. Yo lo voy a hacer de todas formas, ¿vale? Así que... Nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis dejarme un like si queréis. Y como siempre digo. Un fuerte abrazo. Un besazo. Un saludo, por supuesto. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.